Turistas denunciaron estafa en el interior del Museo del Vino en la cuna de la independencia nacional. Personal del museo se deslindó de tal actividad. Dijeron que era parte del evento Rock y Mezcal organizado por el Comité de Turismo Histórico y Artesanal AC. Los turistas señalan haber perdido con engaños hasta 16 mil pesos en algunos casos. Este tipo de juegos está estrictamente regulado en todo el territorio nacional. En el lugar no se encontraba ningún integrante del Comité de Turismo que pudiese aclarar el por qué promueven este tipo de estafas dentro de sus eventos y en un edificio público perteneciente a gobierno del Estado. Gracias. 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 Gracias.